La Asociación de Profesores de la Universidad de Cartagena denunciaron una presunta politización al interior de este centro educativo. Según el presidente del Sindicato de Profesores, el actual rector del alma mater ya comenzó a pagar favores políticos empleando a personas recomendadas. En la Universidad de Cartagena hace rato está mentida la politiquería, la cual nosotros no compartimos como sindicato de profesores. Somos veedores del manejo de la cosa pública y tenemos por experiencia de que siempre que se mete la politiquería o los políticos a los entes públicos lo acaba. Así acabaron con las empresas públicas municipales de Cartagena y no queremos que les suceda lo igual a la educación superior pública. Por eso nosotros siempre nos levantaremos y estaremos en pie de lucha ante la intromisión de la política en la universidad. Según el gremio de docentes, la elección de Ismael Quintero Martínez como nuevo gerente de la caja de previsión social demuestra que al interior de la universidad sí hay intereses políticos de por medio, pues señala que Quintero Martínez es el recomendado del congresista Hernando Padagüí. Es que quieren nombrar un gerente por recomendaciones políticas en la dirección de la caja de previsión. A la persona que quieren nombrar es al doctor Ismael Quintero Martínez, el cual ya estuvo dos años en la gerencia de la caja de previsión y la acogió con un déficit de 4.500 millones de pesos y la entregó al cabo de dos años en 12.000 millones de pesos. Yo creo que no ha sido uno de los mejores administradores, ha sido el peor administrador de los recursos de nuestra EPS, como es la caja de previsión social de la Universidad de Cartagena. El sindicato de profesores anunció nuevas investigaciones para que los políticos salgan del alma mater y no sigan ocasionando desfalcos al interior de la caja de previsión social. Gracias por ver el video.